Con múltiples propuestas, la sucursal Palmares Cienfuegos trabaja por la satisfacción plena de los clientes. Por eso no descuidan la calidad del servicio y el buen trato como esencia de la actividad. Hoy, por ejemplo, los turistas nacionales representan aquí más del 50% en los niveles de ingresos sostenidos a la industria del ocio. Este año que se cerró, 2016, fue un año muy bueno para los cruceros. Y hubo un grupo de instalaciones nuestras que se benefició con los cruceros. Y el crecimiento del turismo ha llegado a Cienfuegos también. Tan solo el pasado año, este complejo extrahotelero creció financieramente en un 22%. Importante contribución económica que se revierte además en el proceso de las mejoras continuas a sus instalaciones. Por los resultados integrales, la sucursal Palmares Cienfuegos mereció la condición vanguardia nacional por segundo año consecutivo. Palmares tiene un restaurante a los helechos que se le va a hacer la entrega próximamente de esa condición y que amerita realmente un reconocimiento al territorio de Cienfuegos por los avances de varios colectivos que vienen desarrollando. Nuevo compromiso para servir mejor al pueblo y a quienes desde otras naciones deseen conocer los encantos de la linda ciudad del mar. Mayelin del Sol, Notisur.